Los apicultores están furiosos. Las abejas mueren. Protestas contra el grupo Bayer y sus pesticidas. Somos víctimas. Nuestras abejas ofrecen un gran servicio a la sociedad. Ellas se encargan de polinizar y así es como nos dan las gracias. Diversos estudios llevan décadas advirtiendo sobre los peligros. El consorcio presiona a los científicos de todo el mundo. Querían mantenerlo en secreto. No debía publicarse nada que perjudicara a la empresa. El objetivo era detener el debate para seguir vendiendo sus productos. Con estos insecticidas, los neonicotinoides, Bayer gana miles de millones de euros. ¿Antepone la empresa sus beneficios a los daños ambientales? Lo que no es normal es violar las leyes y ocultar las cosas. ¿Cuánta influencia tiene el consorcio? ¿Fracasaron las autoridades que aprueban tales productos? La región de Brisgovia, cerca de Friburgo, es muy fértil. Una zona rica en maíz y colza. Christophe Koch tiene aquí a sus abejas. Lo apasiona su trabajo. Este apicultor ama a sus pequeños animales. Christophe Koch nunca había tenido problemas con los pesticidas hasta una primavera hace 11 años. Una nueva plaga había aparecido en el Valle del Rhin amenazando los maizales. Para salvar la cosecha, las autoridades permitieron el uso masivo de un insecticida nuevo para el cultivo del maíz, los neonicotinoides. Yo vi cómo un campesino iba a sembrar maíz, y de un momento a otro, las abejas dejaron de volar. Hacía un clima hermoso, las abejas iban de un lado a otro, todo era perfecto, pero según él recorría los surcos, se acabó, las abejas dejaron de volar. La nube tóxica destruye 12.000 colmenas. Más de 500 millones de animales sufren una dolorosa muerte. Fue el mayor envenenamiento legal de abejas a nivel global, desde que las abejas son una especie protegida. Fue una historia muy frustrante, muy triste. Me deprimió mucho, incluso llegué al punto de no poder visitar a las abejas, porque cuando iba al colmenar, percibía el olor de las abejas en descomposición. No podía soportarlo. Al realizar la siembra, el pesticida rojo se desprendió de los granos de maíz y pasó al medio ambiente. ¿Eso es lo que sembraron? Estos son los granos de maíz tratados con el insecticida. ¿Y cuál fue el problema? Aquí ves este polvillo rojo. Es un subproducto de la abrasión. Y esta capa que no estaba adherida al grano de maíz, terminó pasando al medio ambiente. ¿Y eso mató a las abejas enseguida? A una parte sí. Las abejas que volaron a través de esa niebla murieron en el acto. Lo peor de todo fue que este polvo también se depositó en el polen de las flores y las abejas luego recolectaron el polen contaminado. En esa época, el método de siembra fue revolucionario, porque el plaguicida, el neonicotinoide, no se rocía, sino que la semilla está recubierta con el producto. Los insecticidas se adhieren a los granos y se plantan en la tierra de forma mecánica. De esta forma, las toxinas actúan desde las raíces hasta los tallos. Las plantas son inmunes a las plagas. Pero algo salió mal. El Ministerio de Agricultura de Baden-Württemberg determinó que si las máquinas sembradoras se hubieran usado correctamente, no habría pasado nada. Era también el argumento de Bayer. Con todo, los neonicotinoides se prohibieron en Alemania. Pero solo para el maíz. Para otros cultivos, siguieron siendo legales. Bayer ofreció a los apicultores una ayuda de emergencia de 2,2 millones de euros. Pero con una condición. En contrapartida, renuncio a mis derechos presentes o futuros de indemnización por daños y perjuicios y se los transfiero al Estado de Baden-Württemberg. Así, el Estado que debía investigar lo sucedido se convertía en intermediario. Pues, para mayor escándalo, la oferta de Bayer se realizó a través del Ministerio. El Estado de Baden-Württemberg y Bayer querían comprar su inocencia. Claro que se publicitó como una ayuda de emergencia. Lo curioso era el apuro que ellos tenían por lograr un acuerdo rápido. Pero, si no hubiéramos sufrido esa contaminación, habríamos cobrado nuestro dinero mucho más tarde. Muchos apicultores aceptaron la compensación para tranquilidad de Bayer. Para el consorcio, la prohibición en el cultivo de maíz era aceptable, porque los insecticidas se seguían utilizando en muchos otros cultivos. Entre 1992 y 2017 se vendieron 3.700 toneladas de este producto tan solo en Alemania. Bayer y otros fabricantes como Singenta venden estos insecticidas en más de 100 países. Ganan miles de millones de euros. Los científicos acusan a los fabricantes de enriquecerse a expensas del medio ambiente. Los estudios muestran que los neonicotinoides no solo exterminan plagas. El holandés Henk Tenekes lleva años investigando los agroquímicos de Bayer. Su conclusión, nunca antes hubo un insecticida tan peligroso. No solo afecta a las abejas, sino a todo el medio ambiente. Nos reunimos con Tenekes en un centro de rehabilitación. Aunque tiene neumonía, nos dedica su tiempo. Los neonicotinoides son solubles en agua y relativamente móviles en el suelo. Así que cuando llueve son arrastrados con facilidad hacia las aguas subterráneas y superficiales. Así se extienden por todo el medio ambiente y también los absorben las plantas silvestres a través de las raíces. Esto hace que todo el entorno se vuelva venenoso para los insectos. Por eso no es descabellado imaginar el escenario de una extinción de insectos. Y si ellos desaparecen, todo el sistema colapsa. Equivaldría a un armagedón ecológico. Estamos a punto de destruir toda la naturaleza. Henk Tenekes está convencido de que los neonicotinoides son la principal causa de muerte de insectos en todo el mundo y que también son responsables de la disminución de aves, reptiles y anfibios en la cadena alimentaria. Además, hay indicios de que son nocivos también para los humanos. ¿Por qué se siguen vendiendo estos insecticidas? Al menos en 2018, la Unión Europea retiró la autorización de tres de un total de cinco neonicotinoides por peligro para las abejas. Sin embargo, Francia prohibió un producto que contenía estas sustancias ya en 1999. Son 19 años de diferencia. ¿Por qué las autoridades francesas actuaron con tanta antelación? En París nos reunimos con el científico Jean-Marc Bonmatin y el apicultor Henri Clamont. Jugaron un papel decisivo en la prohibición de 1999. Los apicultores denunciaron una misteriosa mortandad de abejas. Se demostró que los neonicotinoides de Bayer eran los culpables. Cuando los resultados se hicieron públicos, la compañía reaccionó. Bayer intentó silenciar muy rápidamente a los apicultores porque les resultaba en una molestia. Yo fui citado por Bayer ante el tribunal de Mende por difamación y calumnias, aunque no produzco miel de girasol ni de colza. Yo era el presidente de la Unión Nacional de Apicultura Francesa, pero me demandaron como particular, no en mi cargo oficial. Nuestro abogado nos defendió y ganamos el pleito. Ellos no apelaron, pero yo no fui un caso aislado. Los científicos también fueron presionados. El objetivo de Bayer era detener el debate para seguir vendiendo sus productos. Lo único que les importa es ganar dinero. Además, el Ministerio Francés de Agricultura, alarmado, encargó un estudio. Antes de que empezáramos nuestro estudio, Bayer trató de imponernos su metodología y sus valores de referencia a través del Ministerio de Agricultura. Así que todo empezó mal. Una vez que tuvimos los resultados, vinieron a nuestro laboratorio a examinar mis análisis e intentar detectar algún error. Estaban desesperados por encontrar un error. Pero como habíamos demostrado, fuera de toda duda, que el veneno penetra en la flor, tuvieron que aceptar los resultados. Cuando más adelante hablé con la prensa francesa sobre la presión de Bayer, llegaron dos cartas de los abogados del consorcio, una dirigida a mí y la otra a la dirección del instituto. Querían callarme. Yo, el científico, debía guardar silencio y ocultar mis resultados para no perturbar los negocios de Bayer. Jean-Marc Beaumatin trabaja en uno de los institutos de investigación estatales más prestigiosos de Francia. Fue uno de los primeros en expresar sus críticas a los neonicotinoides. A mediados de la década del 90, este toxicólogo recibió un encargo del Ministerio francés de Agricultura para investigar la misteriosa mortandad de las abejas. El principal sospechoso, el neonicotinoide y mida cloprit de Bayer. Beaumatin explica que a petición del Ministerio también participaron en la investigación empleados de Bayer. Me parece normal que una empresa como Bayer sea informada de que se está realizando un estudio sobre uno de sus productos. Pero lo que no es nada normal es que representantes de esta empresa, cuyos productos son en última instancia el objeto de análisis, participen en el diseño del estudio en todos sus detalles, incluida la financiación y la publicación de los resultados finales. Para Bayer había mucho dinero en juego. En el marco del estudio se enviaron abejas a campos de girasoles con neonicotinoides y también a campos de control libres de todo insecticida. Una comparación útil. Al menos eso es lo que pensaban Jean-Marc Bonmatin y sus colegas. Solo necesitaban analizar el campo con el veneno de Bayer, pero no el campo de control. Aunque más tarde notaron que el campo de control también estaba contaminado con un insecticida. Los científicos protestamos en contra del estudio cuando verificamos que los campos de control habían sido tratados con fungicidas y otros insecticidas. No nos parecía normal para una serie de estudios de esa calidad, pero nuestro reclamo fue ignorado por el comité directivo del estudio. En cambio, los resultados de este estudio comparativo, del cual ahora sabemos que carece de todo valor, se usaron como prueba de que el imidacloprid es inofensivo para las abejas. Oficialmente, los plaguicidas de Bayer quedaban fuera de toda sospecha. Así eludían en principio el riesgo de prohibición. El Instituto de Bonmatin realizó sus propios estudios por encargo de los apicultores, esta vez sin la presencia de Bayer. Y los resultados fueron abrumadores. Posteriormente, pudimos demostrar que el maíz, los girasoles, el polen, el néctar, el agua, todo lo que rodea a las abejas estaba contaminado y que las dosis que se podían encontrar en la naturaleza eran tan altas que bastaban para causar la muerte de las abejas o al menos producirles graves efectos a largo plazo. En 1999, Francia prohibió los neonicotinoides, pero inicialmente solo para el cultivo de girasol. Para los apicultores no era suficiente. Su objetivo, la prohibición de todos los neonicotinoides. Recaudaron dinero y contrataron a un abogado parisino. Desde entonces, Bernard Fou emprende acciones legales contra los productores, entre ellos Bayer. Para eso acude hasta el Consejo de Estado. Fou reveló con qué astucia los fabricantes explotan las debilidades de las autoridades reguladoras. Las directivas europeas contemplan algo llamado coeficiente de daño. Cuando se supera ese coeficiente, el fabricante tiene la obligación de realizar una prueba de campo en condiciones reales para demostrar que un producto es inocuo. Logramos averiguar que esta prueba de control, que habría sido obligatoria para la autorización, no se había realizado. Es decir, que si se hubieran llevado a cabo los controles requeridos por la directiva europea, estos productos no habrían sido aprobados. Gracias a la persistencia de este abogado, Francia fue el primer país del mundo en prohibir todos los pesticidas neonicotinoides en campo abierto. Y en Alemania, aquí Bayer también hace buenos negocios con estos productos. Los plaguicidas se utilizan como remedios universales contra una gran variedad de plagas en muchos cultivos. Los hallazgos de Francia no alarmaron a las autoridades alemanas. Aunque los apicultores locales también denunciaron la alta mortalidad de sus abejas. Nos reunimos con Walter Hefecker, el representante europeo de apicultores. Primero se ilusionaron cuando en Alemania se encargó un estudio, pero pronto comprendieron el verdadero propósito para el monitoreo de las abejas. El monitoreo de abejas en Alemania surgió recién cuando comenzó a existir el peligro de que la iniciativa de Francia se trasladara aquí. Evidentemente, había un gran temor a que los insecticidas también se prohibieran aquí. Para eliminar ese riesgo, Bayer y Singenta, dos productores de neonicotinoides, también participaron en el estudio. El representante de los apicultores pronto comprendió que algo iba mal. Cada año había un informe anual y cada año llegaban las mismas noticias a la prensa. Se hablaba de unos parásitos que atacaban a las abejas, pero no se decía nada de los pesticidas. Eso les funcionaba perfectamente. Claro que nosotros criticábamos cada vez más la forma en la que estaba estructurado todo el proyecto. Aunque hubiera existido una conexión, se hacía imposible encontrarla con la metodología que empleaban. Los neonicotinoides no tienen nada que ver con la muerte de las abejas. Este resultado dominó la opinión pública hasta la muerte masiva de abejas en Briscovia. Los apicultores estaban indignados. El estudio de medio millón de euros había sido financiado por la industria. Al examinar la financiación del proyecto, vemos una explicación relativamente obvia. Quien paga compra el dinero para el monitoreo de las abejas en Alemania provenía casi exclusivamente de los fabricantes de productos agroquímicos. Como protesta, los apicultores profesionales abandonaron el proyecto. No confiaban en la industria. La otra pregunta es si los neonicotinoides dañan no solo a las abejas, sino también a muchas otras especies. Nos reunimos con Francisco Sánchez Vallo en el Jardín Botánico de Múnich. El toxicólogo causó sensación en todo el mundo con un estudio abarcativo sobre la mortalidad de los insectos. Cuando publicó el estudio en primavera, ¿cuáles fueron sus conclusiones? El estudio se realizó en todo el mundo, principalmente en Europa y Estados Unidos, pero también en países como Brasil o Japón. El resultado es que el 40% de los insectos está en declive, y de estos, un tercio se ve especialmente afectado y en peligro de extinción. Él también tiene claro que los neonicotinoides juegan un papel decisivo, pero las toxinas no solo matan a los insectos, sino que también causan un gran daño a ecosistemas enteros. Sánchez Vallo lo demostró entre 2002 y 2004 con los arrozales de Japón. Estos ecosistemas también son el hogar de pulgas de agua, cangrejos de río y una variedad especial de peces. Un día, los campesinos notaron que, excepto las pulgas de agua, muchos otros animales, especialmente los cangrejos de río, habían muerto. Un laboratorio de la Universidad de Chiva comenzó a investigar el incidente. Pronto se sospechó del mismo neonicotinoide que había matado a las abejas en Francia. Durante nuestra investigación observamos algo muy extraño. Tras el contacto con los neonicotinoides, todos los ejemplares de pez medaca se habían contaminado de repente con parásitos protozoarios. Nuestra explicación fue que el neonicotinoide imidacloprid debilita el sistema inmunológico. Todas las especies, excepto las pulgas de agua, resultaron afectadas. Eso fue lo inusual. Las pulgas de agua fueron una excepción. Es lamentable que las pulgas de agua se hayan utilizado como animales de referencia para probar que este insecticida era seguro para el medio ambiente, pero ellas fueron una excepción absoluta. El plaguicida no mató a las pequeñas pulgas de agua, sino a especies mucho más grandes. Debilitó tanto su sistema inmunológico que fueron presa fácil de los parásitos. Pensó que se trataba de un resultado inapelable, pero no contaba con un ex-científico de Bayer que había ayudado a desarrollar los neonicotinoides y que hizo todo lo posible por silenciarlo. Cuando le presenté los resultados de mis estudios de un año al grupo de científicos, él no podía creer las conclusiones. Me preguntó qué pensaba hacer. Yo le dije que publicaría los resultados porque eran reveladores. él no supo qué decir. Se quedó sin palabras. Me preguntó si realmente quería publicarlo. Le respondí que sí, porque me parecía importante que el mundo lo supiera. Pero ellos querían ocultarlo. No querían publicar nada que pudiera perjudicar a la compañía. Sánchez Bayo nos cuenta que el laboratorio terminó despidiéndolo. Aún así, él publicó los resultados. Los incidentes demuestran que ya en 2004 al menos un científico de Bayer estaba al tanto del daño que los neonicotinoides pueden producir en los ecosistemas. Según nuestras investigaciones, Bayer lleva décadas intentando evitar una prohibición general de los neonicotinoides. En Francia, Bayer amenazó a apicultores y científicos y fue el investigador principal de un dudoso estudio sobre la mortalidad de las abejas, cuyo resultado buscaba exculpar a los pesticidas. En Alemania, los fabricantes de agroquímicos cofinanciaron estudios. El resultado de un estudio de monitoreo de abejas favorecía la opinión de que las toxinas no tenían nada que ver con la muerte de estos insectos. Y en Japón, empleados de Bayer incluso intentaron impedir la publicación de un estudio crítico. Los científicos pudieron probar que los neonicotinoides son responsables del colapso de ecosistemas enteros. ¿Pero qué dice Bayer sobre las acusaciones y nuestras pesquisas? Pasamos semanas negociando con Bayer, pero solo llegamos hasta las puertas de la planta. La empresa se niega a conceder una entrevista frente a las cámaras. Tampoco responde a ninguna de nuestras preguntas escritas. Bayer se limita a criticar un supuesto trato injusto por parte de la prensa y nos envía una declaración general. Bayer sigue asegurando que el empleo de neonicotinoides es seguro para el ser humano y el medio ambiente si se procede de manera responsable y de acuerdo con las instrucciones de uso. Los neonicotinoides solo matan plagas, no abejas, insectos ni peces, tampoco a largo plazo. Este es el resultado de los estudios de Bayer. Sobre la acusación de que sus empleados intentaron manipular los estudios no hace comentarios. Nuestra investigación nos conduce una vez más a Jeng Tenekes. El toxicólogo investiga los plaguicidas desde hace años. Durante este proceso se topó con dos estudios de la propia Bayer. Su contenido es revelador. En un estudio un científico de Bayer describe el efecto negativo del imidacloprid, el primer neonicotinoide sobre las células nerviosas de una especie de mosca. El efecto es irreversible. El imidacloprid es el primer insecticida altamente eficaz cuyo efecto se basa en un bloqueo casi completo y virtualmente irreversible de los receptores. Para colmo, uno de los estudios de Bayer se remonta a 1991, es decir, un año antes de la primera autorización general para la Unión Europea. Cuando Tenekes confronta a Bayer con sus hallazgos obtiene una respuesta sorprendente. Bayer ahora afirma que la ligadura de receptores es reversible, así que se contradice. En el caso de una ligadura reversible, el efecto depende de la concentración y es posible definir un umbral. Pero en el caso de una ligadura irreversible, no se puede definir ningún umbral y esto conduce a un efecto sumatorio. este resultado alarmante significa que los plaguicidas no se degradan a largo plazo en las células nerviosas, pueden causar daños secundarios mortales, sin importar cuán baja sea la dosis y si Bayer lo sabía, ¿por qué no tomó medidas? Tan solo el imidacloprid representa un volumen de negocios de casi mil millones de euros y creo que eso les ha llevado a realizar afirmaciones con el único fin de salvar esta sustancia. Si hubieran reflexionado sobre los efectos que tiene este agroquímico, tendrían que haberlo retirado del mercado. ¿Qué opina el Grupo Bayer de sus propios estudios? Esa fue otra de nuestras preguntas, pero el consorcio tampoco se pronuncia al respecto. Hay suficientes pruebas a nivel global para demostrar los verdaderos peligros de los neonicotinoides, pero las autoridades reguladoras no reaccionan a tiempo. ¿Cómo se autorizan los plaguicidas en la Unión Europea? Primero, el principio activo es aprobado en toda la Unión. El fabricante puede elegir cualquier país. Para el primer neonicotinoide fue Francia. Son los fabricantes quienes determinan la toxicidad y compatibilidad ambiental de su propia sustancia. Las autoridades solo tramitan la documentación. En Alemania, la Oficina Federal de Protección del Consumidor y Seguridad Alimentaria se encarga del proceso de aprobación, junto con otras instituciones oficiales. Estos organismos tampoco realizan sus propios estudios. Por lo tanto, los estudios de los fabricantes son decisivos. Para Walter Hefecker, este sistema es funcional a las manipulaciones de la industria. Todo comienza con el hecho de que los fabricantes ya participan a todos los niveles imaginables en el diseño de las pruebas prescritas. Además, hasta ahora el estudio encargado o confeccionado por el fabricante formaba parte de su secreto comercial. es decir, que tampoco se podía publicar. De esa forma, las personas externas no podían comprender lo que la autoridad reguladora estaba verificando. Esto también facilita mucho las cosas para el organismo regulador, porque nadie puede realmente revisar sus decisiones. así se producía una interacción muy conveniente entre la industria y la oficina reguladora. Y eso sigue siendo así hasta el día de hoy, un sistema perverso. ¿No sería mejor que en el futuro las pruebas reglamentarias fueran realizadas por laboratorios independientes y no por poderosos consorcios químicos? Queremos debatir esta cuestión con la ministra de Agricultura durante semanas intentamos conseguir una entrevista. Nos conceden una charla, pero sin cámaras y sin la ministra, que tras semanas sigue sin tener tiempo y se limita a transmitir que existe un compromiso para continuar desarrollando los procesos de autorización y licencia según los estándares científicos y tecnológicos. Sin embargo, una directiva europea para endurecer las normas de autorización de plaguicidas lleva seis años congelada, una demora que también hace posible Alemania. Para los críticos como el abogado francés es el resultado del exitoso lobby de fabricantes como Bayer. No podemos ser ingenuos. El objetivo y el propósito de estas empresas es comercializar sus productos y lo hacen con todos los medios a su disposición. que no es normal es violar las leyes y ocultar las cosas y ganar tiempo para evitar que los productos dañinos sean retirados del mercado. aunque las pruebas son contundentes los neonicotinoides siguen siendo uno de los insecticidas más vendidos en todo el mundo. Bayer manipuló estudios, atacó y demandó a sus críticos. La laxitud de las normativas y la indiferencia de las autoridades impiden que haya controles adecuados. Para que se produzca un cambio hay que vigilar más de cerca a las empresas y verificar lo antes posible las advertencias de los científicos.